¡Hola my friends! ¿Cómo están? El día de hoy, les presento mi escritorio exterior Cha-cha-ra-ra Bueno, en la mañana vine de acá a sentarme y dije, wow, está bueno, podría traer mi computador Este traje Y la luz es perfecta Y ahora me voy a poner a leer Harry Potter Me he demorado caleta en leerlo ¡Aquí voy! Me quedan hace poquito de hojas Y el otro día fui a una feria y vendían agendas o algo así, no sé cómo decirle esta cosa Pero es esto ¡Oh! Bueno, es bacán Está cosido aquí, a mano Se puede doblar así Tengo mi lápiz ahí, guardado Se guarda así Y se cierra Y queda así Y lo bacán es que también es súper flexible Lo puedo llevar en mi bolsillo, el pantalón Muy bacán, estaba escribiendo en esto todos los días Porque no sé si lo sabían, pero me gusta que le te a escribir Ahora tengo esto, lo voy a llevar a todos lados Ve que suena muy ñoño, pero se parece como algo que tendría en el mundo de Harry Potter Y me gusta por eso Yep Aquí vemos, es un animal Ella siempre sabe cuando la estoy grabando o algo Y no le gusta que la grabe Siempre me corre la cara Estoy en la mala Y tengo esto en mi poder Sé que dije que voy a dejar de fumar Pero si fumo, tampoco lo voy a ocultar Así que ahí está Hoy tenía que ir a entrenar en la mañana Y al final me quedé haciendo cosas aquí en la casa Y no fui Después tenía que ir a entrenar a CrossFit Y me quedé dormido Y ahora me estoy fumando a esta calle Hasta ahora, puras malas decisiones Bueno y hoy no me he hecho nada productivo Les paso a ustedes que de repente sienten que van viento en popa Subida O sea, no sé Como Agarran vuelo Y van súper bien Van a entrenar en la mañana Como bien No me paso las calorías Como justo mis macros Puedo entrenar CrossFit en la tarde Y así agarro momentum Dos días, tres días, cuatro días Pero de repente Paso un día que no voy a entrenar Y el domingo de nuevo no voy a entrenar Porque no habría ningún gimnasio Y como que Me apago así Se me apaga el motor Y yo he intentado Cuando llegue el lunes O sea, hoy Que tengo que volver Al ruedo Me cuesta volver A agarrar el ritmo que ya estaba Y como que caigo Sé que mañana Voy a agarrar el vuelo ya de nuevo Porque Es decir, ya Bueno, basta Ponte las pilas Pero Hoy no sé por qué Estoy dejando que sea así Y yo sé que son mis propias decisiones Pero no No hago el esfuerzo Extra Para Hacer lo correcto Mañana voy a mi primera clase A mi clase de prueba De Jiu Jitsu En el local Al lado donde hacen CrossFit Hacen Jiu Jitsu Uno de mis entrenadores también El entrenador de la mañana Practique Jiu Jitsu Y voy a ir mañana A mi primera clase Estoy emocionado Que hace caleta Que quiero entrar a Jiu Jitsu Desde que entré a CrossFit Eso fue como en Octubre creo Se crezco En Octubre entré a CrossFit Y desde ahí supe que tenía Jiu Jitsu Y quería entrar Pero no había tenido la plata Pero ahora Que estoy trabajando Y estoy juntando plata Estoy siendo inteligente Estoy juntando No como antes Tengo para pagar las clases Entonces voy a empezar a ir Que haga Eso me gusta hacer Me gusta ocupar mi tiempo En actividades deportivas Me gusta caleta Mañana Gimnasio En la tarde CrossFit Y después Más tarde Jiu Jitsu Pero van a ser Solo 3 días a la semana No todos los días Como caso Si no De que vaya a morir Probablemente ahora Grabe Todo lo que como Debajón Para que Vean La cantidad de Mierdas Que puedo comer Estamos Aquí En directo Desde La palmera Gigante Bueno No es gigante Pero es una palmera Ya está lista Y Una empanada Primer bajo Todavía me queda De leche Full en la pasta Me comí esta bolsa Completa De rolls Completa Sabes lo que es eso Estaba muy buena Pero Ya no tengo Hambre Sé que no es hambre De verdad Es psicológica Pero Porque Tiene tanto poder Seguimos con el bajón Ahora Unos huevos Con pan tostado No me acuerdo Si les dije Que me comí unas rolls Pero Me comí unas rolls Huevos Con Pan Y la lele Y si Estoy comiendo huevos El huevo Es algo que Sé que me hace mal Hace sentir mal Después de comerlo Pero me gusta tanto Ah ¿Por qué? ¿Por qué te decís? Tan Por fiado ¡Suscríbete!